Amada familia de la fe, actualízate con toda la programación de tu iglesia, tu casa Ten presente las fechas de los encuentros del mes de febrero Encuentro de hombres 7, 8 y 9 Encuentro de hombres jóvenes 14, 15 y 16, siempre fuertes Y encuentro de mujeres jóvenes 21, 22 y 23 de febrero, eternamente amadas La Fundación Viento Fresco solicita docente cristiano, licenciado, normalista o tecnólogo en primera infancia con un año de experiencia Y también solicita un manipulador de alimentos con un año de experiencia Mayor información en el 381-1715 Quiero invitar a todas las personas que han pasado por la Escuela del IRIS y los que están haciendo escuela Y que sientan el llamado para servir y llevar el Evangelio a lo que son clínicas y hospitales Centros de reclusión, establecimientos educativos, estamentos del Estado, etc. Para que realicen el diplomado en capellanía Ya que Dios nos dio la oportunidad de realizarlo el semestre pasado Y es una herramienta bastante importante para servir con efectividad Pero ante todo con mucho amor En las inscripciones se están haciendo a la salida de la iglesia Y luego les llamamos para darles toda la información a los que sientan este llamado Desde el comienzo de la reunión hasta el final Tenemos habilitado el servicio de datáfonos para que puedas depositar tu diezmo y ofrenda Si tienes programado tu matrimonio en alguno de los auditorios de Comunidad Cristiana de Fe Te invitamos a que actualices los datos de tu boda en las oficinas de la iglesia Si no te matriculaste al IMEX Aún tienes la oportunidad de hacerlo para ingresar a estudiar el 9 y 10 de febrero Adquiere tu bono en las oficinas de la iglesia durante la semana Iglesia, en convenio con Almacentro a partir del primero de febrero Todos los sábados puede parquear su vehículo allí Desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche Por tan solo dos mil pesos Para su mayor comodidad y seguridad Recuerde, a partir del primero de febrero